Bueno Estamos cargando aquí en Green Bay El área de Green Bay Con elegancia Entonces Vine a este lugar Pero tiene tantas entradas Que oh my gato Se pierde uno acá adentro Ahora me dieron la puerta 2 Dice que me voy aquí a la izquierda Por donde va ese camión Y Agarra la puerta 2 Vamos a ver si entendí Porque son muchas Instrucciones Para poco cerebro Copy Copy Dijo que a la izquierda Creo que Son productos de papel Me había dado otra carga Que era Harina Pero no sé si estoy Me haré confundido Ahora yo No sé si es harina O son productos de papel Aquí Ahorita lo vamos a ver Igual Copy Mientras tanto Vamos por la puerta A buscar la puerta Número 2 Me imagino que es ahí Donde está Ese camión Verde Chacatamente Voy a Abrir las puertas Déjame Efectivamente Con elegancia Es ahí enfrente Ya abrí las puertas Vamos por la Número 2 Entonces Estamos cargando Aquí al lado De un río El río Se llama Fox River Copy Ah es la que Está desocupada Acá Es esta Y es 4 Es de la 2 Copy Y yo creo que ya Nomás me estaban Esperando Estos Cabrones Porque Veo que todo el mundo Ya se está yendo Yo apenas voy a Empezar a trabajar Y esto ya se está yendo Como la cosa Bueno Los voy a dejar tantito En lo que Me meto A la Rampa Copy Bueno Ya terminamos De cargar Ya lo echamos Un osito panda Por si acaso Ahora Vamos a darle Vamos a pegarle A la A la morena Entonces Con elegancia Saludazos Desde Green Bay Wisconsin Esa es la que hay El día de hoy Hace un calor Que pa' qué les cuento Ustedes no quieren Saber de eso Ay papá Más tardamos En encontrar Este lugar Que en lo que Tardaron Digo En lo que Tardaron Cargando Traemos Rollos de papel De esos Rollos grandes Traemos Ocho Rollos de papel Son Cuarenta Y tres mil Libras Dice el papel Según Más lo que Pesa el camión Y el Diecel Como dicen Miñanos Calculo Con el Cerebro Que vienen Siendo Como Cuarenta Digo Ochenta mil Libras Cabalito No lo das Bueno Exactamente Pues Para que me entiendan Esa es la que hay Con elegancia Así es que A huyir Cristin Vámonos Porque Aquí Espantan Copi Ay Dios Mío Yo creo que me voy a ir Por donde yo Entre Esta calle Es la Main Street Dice Oneway Entonces vamos a agarrar La otra Que está allá enfrente Allá Y vamos a la izquierda Que también es Oneway Ay Papa No dan chance No dan chance Hasta parece Nueva York De tanto tráfico que hay Jeje Ay Dios mío Disculpen ahí por ese chiste Malu Copi Pero aquí No hay ni un alma Hay que traer un poquito De tráfico De allá de Nueva York Para sentirme Confianza Para sentirme En casa Copi Me hace falta Ese tráfico Está bonito Aquí el El pueblito Este Les comento Que al lado Aquí A la izquierda Hay un río Por eso Me quiero regresar Por el mismo camino Que se llama Fox River O el río Zorrillo Que se yo Man Sea lo que sea Ajuyir Creepin Copi Copi Reciban los saludazos De parte de 1028 Solitario Ahora Les digo exactamente Cómo se llama El Ya me acordé Cómo se llama El pueblo Colegancia Se llama Depre Wisconsin Digo De pere De pere O de pier Quien sabe Pero se escribe Depre Opi De pere Wisconsin Cómo tú estás Eh Bueno Como les comentaba El equipo de audio Y video Ya está dando Las últimas Y se me apagó Hace rato Entonces Vamos a tratar De regresar Por donde Entré Para ver Si grabamos Un poquito Del río A ver Si se ve Como quiera Esto es aquí Al lado Del Green Bay Me imagino Que ha de Pertenecer A Green Bay Esto Todavía El lugar Donde cargamos Ahorita Donde cargue Ahorita Sin mentirles Yo creo que abarca Lo de Unas Diez calles Está grandísimo Tanto así Que no Encontraba La entrada Ay Mi Adiós Creo que por aquí Fue que entré Vamos a ver Diez Cuatro Fue por aquí Bueno Ahí dice Que no Camiones No Camiones Y por ahí Venía yo Como Como la cosa Bueno Que sea lo que Dios diga Ok Yo venía por ahí Por ahí me voy Copi Bueno Que dijo mi mamá Que siempre no Ese edificio Que ven enfrente Ahí fuimos A cargar Detrás De ese edificio Ese edificio Pertenece A la A la Compañez A donde fuimos Bueno Decidí hacer La izquierda Ahí Porque me estaban Picando Este es el río Que les digo El Fox River Copi Dios mío Ese Osito Panda Me dio Hermar Del puerco Con elegancia Este es el famoso Fox River Para que no exista duda Ahí está Y como siempre En cada esquina Pues ya saben Su famosa Rotonda Glorieta O círculo Que se yo Ay Papá Yo creo que Si me dio El romar Del puerco Ay Ay Mejor vamos a poner Algo de musiquita Con elegancia Para que no se me duerman Copi Piano Piano Como el italiano Piano Papá Amano Nor Piano De Hino Piano 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 Wil Piano B Valent B Piano ¡Gracias! 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 Aquí hay puro maíz Chulada de maíz prieto Como dijeran por aquellos veinte Escuche lo que le digo Ahora Como les comento Hasta aparece una alfombra en todo este maíz A lo lejos Y ese olor A calabaza que me acompaña Todo el camino No sé si es el estado de Wisconsin O sea yo Pero de que huele a calabaza Huele a calabaza Copi 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 Es por eso que vivo bajando en el mundo cenando Por mi tristeza Es por eso que vivo bajando en el mundo cenando Por el amor de mi madre En vida se ama y cuando muere se recuerda en el corazón Un saludo ahí para Alex Méndez Allá en Oaxaca Capital Disfruta lo que es raro Para G.P. García en Pachuquita la Bella Para 1028 Tatanca Allá en la cabotera Sube la papá Y para el compañero Toto No piensen mal Ese es su 1028 Para el compañero Toto Allá en Durango, México Y es que nos está viendo Un saludo de parte de 1028 Solitario Es por eso que vivo bajando en el mundo cenando Por el amor de mi madre Otra, otra, otra 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 Si ven lo que les digo En cada intersección Una glorieta Bueno, les comento que las glorietas Si sirven de algo Cuando te equivocas Y encuentras una glorieta de esas Que sirve para dar la vuelta en U Es para un Lo único que sirve En Copi ¿Por qué? Una querida Que sirve para dar la vuelta en U Lo único que sirve En la lanza Y en la lanza Y en la lanza 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 No te olvidaré, te recordaré hasta que yo no me pueda. No te olvidaré, te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me pueda. Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me pueda. Te recordaré y no te olvidaré hasta que yo me pueda. Ahí va un camión pajero, o sea, de esos que cargan paja, copy. Bueno, dirán ustedes que por qué se apagó la música, se paró la música, pero es que me paré a cambiar los filtros. Este filtro se tapó. Le volví a encontrar una bola de algodón y eso que ya le di su limpieza, copy. Aprovechando cambié el otro filtro. Como pueden ver, estoy aquí en la ruta 57. Ah, sin querer es la 57. Y la 32 que vienen juntas. Aquí no hay nada, colegancia. No hay na. Yo creo que Dios me castigó por decir que este pueblo huele a calabaza. No es cierto, Dios mío. No huele a calabaza. Huele a queso fresco de Wisconsin. Copy, retiro lo dicho. Pero no huele a calabaza para que prenda la doña. Entonces, ya le cambiamos ese filtro. Ya le cambiamos el otro. Ahí está. Este galón que siempre lo traigo lleno con diésel para no estarle chupando al tanque. Y esa es la que hay desde la ruta 57 en Wisconsin. Solo con mi soledad. Me hubiera gustado que hubiera venido el macho. Pero no se despertó el güey. Terminó bien cansado el domingo. Lo tuve trabajando a marchas forzadas. Entonces estaba cansado. Por eso no vino. Me hubiera gustado que estuviera aquí. Para que empiece a reconocer los síntomas de un filtro tapado. Copy. Solamente por eso. Como quiera es muy común en el Caterpillar. Así es que no os agüiteis. Que en el otro viaje. Se dará cuenta como es. El queso fresco que hacen aquí en Wisconsin. Eso es a lo que huele. Retiro lo dicho. Vamos a ver si prende ahora. Copy. Y ahorita le seguimos con la musiquita. Como pueden ver no hay ni un alma. ¿Te imaginas en la noche? Ay papá. Ay ay ay. Ay 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 ay. Ya le cambié los filtros. Ya le hice su Shakira también. A la Transfer Pump. A la bombita esa que está ahí arriba. A ver si se ve. Esa. Esa bombita. A esa hay que hacerle su Shakira. Para que es. Para sacarle el aire. Copy. A ver. Así es que no. Huele a patas. Huele a queso fresco. Ya ven que Dios es grande. Obra bien y bien te irá. Ay papá. Entonces. Retiro lo dicho. Ok. Ya prendió la doña. No huele a patas. Huele a queso fresco. Así es que ya prendió. Vamos a cerrar el. El cofre. Y le seguimos con la musiquita. Copy. No os aguitéis. Con legancia. Saludazos. De parte de 1028 solitario. Desde algún lugar. En Wisconsin. Sobre la ruta 57. Y 32 sur. El camino secreto. No le digan a nadie. Después les platico por qué. Oye. Oye. Bueno. Pues a. Anzorrillo. Con legancia. Pero hace rato. Se había apagado. El equipo de audio. Y video. El video dio un giro de 360 grados, no iba a ser así, I'm sorry. El video dio un giro de 360 grados, no iba a ser así, I'm sorry, 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 I'm sorry. No sé por qué, pero cuando digo mi huaqui, hasta se me tuerce el hocico, copy, mi huaqui. Ay, papá. El video dio un giro de 360 grados, no iba a ser así, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. El video dio un giro de 360 grados, no iba a ser así, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. El video dio un giro de 360 grados, no iba a ser así, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. El video dio un giro de 360 grados, no iba a ser así, I'm sorry, I'm sorry. El video dio un giro de 360 grados, no iba a ser así, I'm sorry, I'm sorry, I'm sorry. El video dio un giro de 360 grados, no iba a ser así, I'm sorry, 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 I'm sorry. El video dio un giro de 360 grados, no iba a ser así, I'm sorry, 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 Siga el traficito, I love el traficito, que chulada. Hoy te llanto a ti, linda mujer, porque siempre un traficito se va a deser, que tu me quisieras podría ser, que te llanto justo de tu querer. Hoy te llanto a ti, linda mujer, porque siempre tanto es de padecer, que tu me quisieras podría ser, que te llanto justo de tu querer. Hoy te llanto a ti, linda mujer, porque siempre tanto es de padecer. Vamos a echarnos otra, ya que chuchas, ya te alargo el video como quieras, no salió como yo quería. ¡Ay, Dios mío! ¿Dónde andará? ¡Y ábrese! Olvídense de eso. Mejor tú, Ale. ¿Dónde andará? ¡Y ábrese! ¡Y ábrese! ¡Te llanto a ti! ¡Muy cálpe! ¡Y ábrese! ¡Hábrese! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! Pues el video no salió como yo quería, con elegancia, yo les quería mostrar otra cosa, pero bueno, eso es lo que hay, ¡Gopi! 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 ¡Gopi!